En mi familia siempre dicen que es peligroso jugar en las calles. ¿Cómo haría usted para que los niños tengamos más espacios seguros para jugar? Las presas hacen que mi mamá llegue muy tarde a la casa. ¿Cómo puede hacer para que este problema se arregle? Veo mucha gente peleando e insultando en Facebook. Les puedo decir que dejen de pelear. Hay muchos niños que no pueden estudiar. ¿Cómo ayudar a las familias que no tienen dinero para enviar a los niños a la escuela? Mi papá siempre dice que todo está muy caro. ¿Cómo se pueden bajar los precios? En las noticias vemos a muchos niños que sufren porque los abusan y les pegan. ¿Cómo hará usted para protegerlos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!